Hace parte de la Comuna 3 de Montería, del Barrio La Granja. Cristian, bienvenido a Canal Córdoba. Cuéntanos cómo anda el Barrio La Granja de Montería. Gracias, Edinson, por la entrevista. No, pues, en el Barrio La Granja hay algunas cositas que sería bueno mejorar o en el próximo gobierno tener en cuenta para que se estén desarrollando obras. Por ejemplo, la canalización del canal colector que viene del batallón es una obra que ha demorado mucho y ha causado mucha incomodidad en lo que tiene que ver con el tráfico vehicular. Entonces, siempre está taponada la vía que va de la normal hacia el barrio Pastrana Urrero por la obra, debido a la obra. Entonces, ha causado mucha incomodidad. Ojalá que a esa obra le pongan un poquito de celeridad para que la gente no se sienta tan incómoda. También hay, ojalá, vamos a tratar de que con el próximo alcalde podamos hacer la consecución de unos puentes vehiculares que faltan en el barrio La Granja. Por ejemplo, cerca, zona aledaña a la Institución Educativa General Santander, hay unos puentes vehiculares que hacen falta para salir hacia la transversal nueva, donde está la caseta de bombeo de Berolia. Y, bueno, esas son algunas necesidades que estamos perfilando ahí, visualizando para que en el próximo gobierno se lleguen a materializar. Muchas gracias, Cristian. Ok, gracias a ti, Edinson. Gracias.